Seguimos en este ciclo de Film Noir y ahora vamos a ver una verdadera rareza, una película que no está en ninguna lista, no conoce nadie. Acá en la Filmoteca la conocíamos porque tenemos una copia doblada del castellano que casi nunca pasamos porque el doblaje es abominable, no obstante lo cual permite darse cuenta, aún así la copia, de que la película es extraordinaria. Es de 1950, en el título original es Guilty Bystander, acá le pusieron El Asesino Oculto y debe ser realmente de lo más puramente negro que hizo el cine norteamericano. La explicación por puramente negro me refiero a lo más próximo a la literatura negra, a la novela negra, que en el Hollywood de esos años inevitablemente, aunque mucho menos que en la década del 30 por supuesto, inevitablemente era de alguna manera tamizado por los filtros hollywoodenses. En este caso eso no pasó seguramente porque la película es independiente, no es de ninguna major, es de un director prácticamente desconocido, Joseph Lerner, pero hay una suma de talentos acá importante, el único nombre conocido del equipo técnico es el músico, Dimitri Tiomkin, pero entre los actores hay personalidades muy importantes y todos están realmente muy bien. Empezando por el protagonista, Zachary Scott, un tipo olvidado, que sin embargo resultó ser lo suficientemente interesante como para que lo convocaran tanto Jean Renoir, en el comienzo de su carrera, The Southerner, una de las películas norteamericanas de Renoir, está protagonizada por Zachary Scott, como Buñuel al final de su carrera. Buñuel, cuando hizo la única película norteamericana de Buñuel, que es La Joven, también está protagonizada por Zachary Scott, ya sobre el final de su filmografía. Y en el medio hizo de todo, pero nunca llegó a ser una primera figura. Acá lo vamos a ver realmente arriesgándose, poniendo toda la carne sobre el asador e interpretando a un detective alcohólico, pero alcohólico como pocas veces se ha visto realmente en el cine. Salvo en películas sobre el alcoholismo, tipo Días sin Huellas, en general el alcoholismo es uno de los muchos temas tabú que el cine ha tenido hasta los 60. Acá el protagonista no deja de serlo nunca, ese es su problema, y la única razón por la que está en pie es porque lo que tiene que investigar es nada menos que el paradero de su hijo, y eso es lo que lo motiva, lo que lo sostiene. Para encontrarlo, este protagonista se cruza con una verdadera galería de personajes siniestros, muy dignos de esa literatura negra de la que hablábamos antes, hasta con toques de excentricidad que son literarios más que cinematográficos, y sin embargo acá la película funciona muy bien. Está filmada en Nueva York la película, no en Los Ángeles ni en San Francisco, que han sido las locaciones preferidas de la mayor parte del cine que estuvimos viendo, y van a ver que es realmente una cosa singular. Era prácticamente imposible de ver en su idioma original, hasta que mi amigo el coleccionista Peter Congen, de San Francisco, precisamente restauró esta versión que ustedes van a ver a continuación. Ojalá la disfruten, y bueno, seguiremos mañana con más y más cine negro acá en Malvacine.